¡Suscríbete al canal! ¿Qué te interesa es saber todo lo que usted sabe? ¿Qué fue lo que pasó en los tranques que tú nunca le has dicho a nadie? Absolutamente nada. Yo he dicho todo lo que tenía que decir. No tengo nada que ocultar de los tranques, Leonardo. ¿Estás seguro? Sí, completamente. Bruno, ese le caso al canto. Yo no le hago caso. Pero estás empezando a preocuparme, Verónica. Pero claro, Bruno, ¿cómo no te va a preocupar una mujer que llama por teléfono y que hace amenazas con una? Pero es que te podría acusar. Ay, Bruno, no es eso. Lo que pasa es que ella puede hacer mucho daño. ¿Tú quieres que yo hable con ella, que la ponga en su lugar? Eso lo puedo hacer yo también. ¿Y con qué te amenaza? ¿Con qué la noche del estreno vamos a tener una gran sorpresa? ¿A qué se va a llevar una gran sorpresa la cenilda? Y antes del estreno. ¿Fue usted la que quiso que nos juntáramos a conversar? ¿Con qué amenazó a mi hija y a mi yerno? ¿El caballero no le dijo nada? ¿Bruno? Yo pensé que él le había pedido que viniera. Él tuvo algo que ver esa noche con lo que pasó en los tranques, ¿verdad? ¿Usted lo dijo, señora? ¿Usted lo dijo? Suponiendo que esa noche tú fuiste al estacionamiento. Ya. ¿Te fuiste directamente o anduviste dando vueltas por ahí? No sé. Ah, pero parece que leí algo en un papel. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Le tengo un recado. ¿Y de quién? De la señorita Sara. Gracias. Ustedes hicieron la reproducción de la máscara de los tranques, ¿no? Lo hicimos lo más fielmente que se pudo, ¿no? Ya. Mira, ¿ustedes me las podrían prestar? Es que, ¿sabes lo que pasa? La necesito para un tratamiento que estoy haciendo con un paciente. Mira, lo único que necesito es tener todas las máscaras juntas. A mí no me importa ir al estudio donde estén las máscaras. A mí no me importa ir al estudio donde estén las máscaras, ¿ah? Dime, ¿tú te habrías casado conmigo? Dime, ¿tú te habrías casado conmigo? ¿Le habrías dado a Sara tu apellido? Ni siquiera tuve tiempo de planteármelo. Un año no fue suficiente. Era mal momento para tomar responsabilidades. Entonces no tienes nada que reprocharme. Tengo mucho que reprocharte, Leonora. Al contrario. Mucho que reprocharte. ¿Viniste a eso? No. Vine a que nos sentemos y que conversemos tranquilamente del pasado, de lo que no fue, de Sara. Y si me voy a parar, lejito de la iglesia, pero así para verle pasar, no, mamá. No, no es que puede ser peligroso, no, ya. Nunca pensé que te ibas a casar sin que yo estuviera. Madre, ayúdame. No digas nada. Calladita, mejor. Calladita, mi amor. Si vamos a encontrar, en el futuro vamos a encontrar las formas de poder vernos. sin que tu marido lo sepa. Que seas muy feliz. Que se te cumplan todos tus sueños. Cuéntame lo que pasó esa noche, para que yo esté preparada cuando hablemos de Nilda. Ay, mamá, yo creo que tú no tienes que volver a verla nunca más. Ustedes no saben lo que puede hacer esa mujer. Ni siquiera son capaces de imaginárselo. El azúcar, aquí está. ¿Puedo estar jamás? Rico. ¿Sí? Tu madre lo compró. ¿Sí? Vamos a probarlo, ¿verdad? Yo se los advertí. No sé qué gente puedes. Vamos a probarlo, ¿verdad? 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 En un mundo de mentiras bellas, donde reinan los destinos paralelos. Me encontré en el reflejo de unos ojos bañados, de profecías de muerte y condenas. Si es lo que me espera hoy, entonces tomo posesión de esta ansiedad. Para transformar a todo, necesito la cara de Dios en la ansiedad. La ley de espacios de muerte En una ley de espacios de muerte, condenas, sin amor, no se porvales. Pañemos un plano de espacios. Pero a ti siempre están deprimidas las enfermedades ¿Cómo te vas a deprimir decorando un centro médico? Me pagan bien Bueno, la plata no la necesitan Me gusta ser independiente Ese matrimonio de Alfonso, otra complicación Seguro que voy a llegar atrasado Bueno, ¿y te vas a ir con Bruno? ¿Con Bruno? No, que es imposible hacer ningún plan Con Bruno Este, otro, con que es imposible hacer ningún plan Ya, Bernardo, ándate que te vas a atrasar ¿Todavía no encuentras nada que hacer en Chile? No ha tenido tiempo, se ha pasado todo el verano de un lado para otro Quiero irme Aquí Porque si me presentas algún plan concreto, perfecto, yo te apoyo Pero si no, vas a tener que encontrar trabajo Bernardo, nos vemos en la iglesia ¡No lo protejas! Ya es hora de que enfrente lo que ha hecho con su vida ¿Y él cuándo enfrentó lo que hizo con su vida? ¿Cuándo? A ver Mira, la idea de juntar las dos ceremonias fue de Alfonso, no mía Bueno, pero es mucho mejor, ¿no? Si te quieres pasar corriendo de un lado para otro, mejor, sí Ay, Fernanda, tienes toda la tarde para descansar y para prepararte para la iglesia Estoy tan cansada, tan cansada, Simón Que te juro que esta noche yo no iría a la fiesta en el champán Ay, Fernanda, son puros nervios, nada más Acuérdate, una vez que tú estés casada, se te va a pasar todo el cansancio Oye, ¿quién te va a peinar? No sé Llamé a la peluquería y me dijeron que me iban a peinar apenas yo llegara Ay, Fernanda, qué increíble Pensar que cuando empezamos juntas en el champaña ¿Quién se iba a imaginar que tú ibas a terminar siendo dueña de un tercio del negocio? Ay, ¿no te creías? ¿Entonces no te invitaron al casamiento? ¿Pero por qué me han invitado? Pues si yo no soy amiga de la novia Sí, pues pero las tortugas son un inmunes, pues tú soy íntima del renano, ¿no? Bueno, aunque me hubieran invitado yo igual no habría ido Pues si no hay que ver Uno tiene que saber Hola, chiquilla Hola ¿Cómo están? Bien Chao ¿Qué está en qué anda? Mira la cara como cansada ¿Sabes lo que pasa? Es que la es lisita y que pasea en la tele Esto si ella no es nagleza así como nosotros, que nosotras no acostumbramos a cualquier cosa Ah, traigo un sándwiches y dos de tipo 12 queridas y colarto que hace como me gustan a mí Sí Oye, pero a ver Me carga tener que llegar tarde y sola más encima a la iglesia Bueno, te expliqué que tengo que hacer, ¿no? Sí, pero mira, te cortas dos milímetros la mano y armas una historia Y estás dos días sin ir a trabajar Justo hoy día, hoy día, no puede faltar los recursos Sí, 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 pero te expliqué que tengo una reunión precisamente a esa hora Ay, ya, 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 déjenme discutir, ¿por qué no pensamos en el baile? Tadeo va a tener una carrera Sí, pero si tú llamas caber a esa tontería de estudiar teatro, estamos bien Oye, lo único que quiero que me quede claro es si esta noche me vas a acompañar a la fiesta Eh, sí, nos juntamos en el champán Ok Papá, papá, ¿estás muy curado? Sí Ay, bueno, después voy a tener que hablar con usted Mamá Tadeo está súper contento Por favor, por favor, por favor, no seas tan pisadita con ella Oye, el Antonio debería estar aquí Sí, pero es que está en el dentista Ah, qué bien, ¿y por qué no pide horas en la tarde? Porque tiene que ir a la hora en que la Dorita la pueda atender Le está haciendo un favor porque yo se lo pedí ¿Ya? Mira tú Sí ¿Te vas a buscar a la oficina para que nos vayamos a la iglesia? Eh, no, no, mejor nos vemos directamente a la iglesia Bueno ¿Sabes, Bruno? Eh, estoy preocupada por la mamá, tengo miedo de que se meta en un lío Tu madre no Ay, Verónica Tu madre es la persona que mejor se sabe cuidar en este planeta Yo sé por qué te lo digo Bueno, ya, pero no se preocupe No se preocupe Si su madre se mete en un lío Su querido yerno la sacará del problema una vez más Uy, mamá, ¿por qué tengo que ir yo? Siempre me tienes que mandar a mí, justo hoy en día que no tenía clase Yo quería hacer otras cosas No tengo la culpa que todo se haya atrasado, Cintia Mira, tienes que ir a recoger el traje de tu papá a la tintorería Y pasa donde la modista y traes el vestido que mandé a arreglar Voy a ser la madrina y no puedo ir de cualquier manera ¿Y tú qué vas a hacer? Yo tengo clases todo el día Pucha, dile a la abuelita que vaya, mamá La señora Carlota dijo que tenía muchas cosas que hacer también Y mijita, relájate No creo que Greg venga todo el día Chao ¿Cuándo te vas? Las clases no comienzan hasta abril ¿Está muy tarde menos? Voy a perder en julio de vacaciones, así que no me echan antes Pórtate bien, Nick, no andas haciéndole cera Me atrasé un poco Oye, sí Oye, Tadeo, ¿está lista la delegación para ir a matricular? No llegar a ir a matricular, se quedará un examen antes Será muy difícil ¿Difícil? Muy difícil Más difícil el que le da a la gente La gente siempre me ha gustado, Greg Que cheque, la constanza también le gusta Le gustan todo, lo quiere todo, que cheque El Tadeo lo quiere todo, todo, todo La constanza nunca fue en serio, nunca Y la gente así ¿Qué va a ser en serio? Si me veis, arranca Ay, 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 caché Basta discusión en este palacio en ruina Es la hora del examen del gran actorazo Tadeo Pero antes de eso Cha-na-na-na-na Cha-na-na-na No hay chan-na-na-na-na, compadre Si tenís seto, mayagüita Chubate la garanjera Desde que se nos fue, misia Luisa Todo anda mal en esta casa Es que con el nivel de gastos que hay ahora, Margarita Además que como yo ya no... Quiero decir que tengo menos ingresos Pero... ¿No te pagan en esa película en que tú estás ayudando? Sí, pero todo lo que se gana se gaste y después no se repone Bueno, Margarita, yo voy a hablar con Victoria y después voy a conversar con Nicolás para que vaya a hablar con Ana Pero ya te vayas Sí, tengo muchas cosas que hacer Oye, pero yo estaba segura que hoy día íbamos a hablar de negocios En la noche si llego temprano, ¿ya? Si llego temprano, ¿cómo no? Desde que andas con esa actriz no tienes tiempo para nada Si llego temprano Ah, supuse que estabas acá Oye, si vas a la oficina te acompaño porque... Tengo que hablar contigo Edo Federico, antes de salir, revísese bien los bolsillos a ver si tiene plata Porque usted está acostumbradito a llegar aquí en taxi y nosotros le tenemos que pagar la carrera Está buena esa, esa está buena, esa está buena Fernanda, ya llamé a la peluquería para avisar que vamos saliendo, ¿ya? ¿No te parece raro esto de tener que vestirse de novia en un hotel? ¿Cómo raro? Si es mucho más cómodo No, no, no voy Farid, pasa Hola, Farid Hola Pensé que la novia podía necesitar ayuda, así que aquí estoy Ay, sería súper bueno que pudieras llevar el traje de novia de Fernanda al hotel ¿Ah? Sí, ya claro Que me demoro No me demoro nada Aunque no me debería borrar mucho porque la tortuga a Leonardo me dijo que quería que me quedara en el pool champaña Que no me pudiera... Ábreme la puerta, por favor Chao, tranquila Gracias, lo pasaste Chao, bienvenido, chao Creo que nos vengo a almorzar Está bien, señora ¿Y qué es tú? ¿Por qué no fuiste al colegio? Es que hoy día había consejo de profesores, no había clase Y la mamá aprovechó para mandarme a buscar la ropa que van a usar para el matrimonio Pero, ¿por qué uno dice con esa cara? Un machismo no es... Pero es una ceremonia muy encheteñida Sí, abuelita, pero ¿por qué tengo que ir yo a buscar a la tintorería esas cosas? La mamá siempre va a micro a hacer clases Porque justo hoy día que fue en auto, ¿qué le costaba a ella? Me dijo que iba a ir a hacer clase hoy día Sí Qué raro, ¿ah? Porque los viernes no tiene clase ¿Con qué te amenazó Zenilda hace diez años? Con nada ¿Cómo que con nada? ¿No te pidió plata? Quería contarme algo de Bruno Tú no quisiste saber nada ¿Para qué? Verónica, ¿qué fue lo que los hizo casarse solo días después del asesinato de Sara? Nos dimos cuenta de lo frágil que puede ser la vida humana, mamá Nada más Mira, Olivia es una mujer tan rara que puede llegar a ser hasta peligrosa Bueno, si es capaz de mandar anónimos No sé, pero creo que es capaz de muchas cosas ¿Por qué? Tú no sabes el infierno que me hizo pasar en las vacaciones de Caribe No sé, yo tengo la impresión que es como un poquito egoísta, ¿no? Bueno, eso sería lo de menos ¿Por qué? Sí Cuéntame, ¿te hizo sufrir mucho? Mira, me hizo sufrir bastante, te diré Pero yo en el fondo la comprendo La comprendo porque creo que a ella la querían de una manera muy especial Le hicieron creer que tendría un destino excepcional, distinto al resto de las personas Bueno, pero no le ha ido mal a ella Bueno, pero no creo que sea lo que ella esperaba, ¿no? Porque después de todo terminó viviendo con su hija y con su yerno Y con una galería de arte donde ella lo único que hace es promocionar talentos ajenos Así que no Acá está todo Ah Dale, amor, ya Póngalo nomás ¿Tú estás de Jennifer? No, de Balbina Ah, ¿y esa es cuál? ¿La de... cómo era? ¿El rumor de césped o de...? Sigilo Sigilo No, mi hijita, de rumor de césped Bueno, entonces los dejo, yo me voy Permiso Mi maletincito Adiós Chao, Joaquín, te veo luego, ¿ah? Chao Chao, mi hijita Que te vaya bien Ah, que le escunda mucho el trabajo Y ahí en el refri le dejé la comida para dormir Ah, ya Chao Chao Bueno Acá está todo Los recortes, las fichas, etcétera Todo el material que logré juntar Supongo que tendremos las mismas notas, las mismas cosas, ¿no? No creo, porque yo aquí tengo todas las declaraciones de los testigos Los recortes de prensa En fin Los expedientes Y dime una cosa ¿La declaración de Irene ¿Tiene algo especial? No 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 que yo recuerde Pero Lo que sí no No tiene nada que ver con lo que dijo Zenilda en el Zoom Sigue adelante Todo suyo Buenos días Buenos días, señor Vengo a dejar este traje de novia para la señorita Fernanda Costa A ver, un momento Gracias La señora que acaba de salir, ¿usted sabe cómo se llama? Perdón Perdón, pero no la vi El botón es lo que va a comprar ¿Qué hora es? Ay, Fernanda, todavía tienes tiempo Oye, qué lata casarse sin nadie de tu familia Por suerte que Alfonso consiguió que Francisco y Teresa fueran mis padrinos, ¿sí? Oye, tu única familia son tus tíos, ¿no? Sí, pero mira, nunca me quisieron mucho Si no hubiera sido por mi madrina, no habría llegado a ninguna parte Ay, Simón, ¿qué hora es? Fernanda, no ha pasado ni un minuto desde que me lo preguntaste la última vez Quédate tranquila, mujer Simón, gracias Gracias por la paciencia, por ser buena amiga, por todo, ¿ya? Ojalá que tú tengas la misma suerte Ojalá Oye, ¿qué tiene que ser adentro, Greco? Mira, por lo poco y nada que entiendo, aparte de la entrevista Tienen que leer, algunas cosas, improvisar, jugar también Oye, ¿y si es el traje o no queda? No sé Mira quién viene ahí ¡Mira! ¿Qué es Kitty? Hola Hola ¿Cómo están? Viste, te dije que era aquí, pero yo no veo a Tadero por ninguna parte Debe estar dando el examen ¿Está adentro todavía? Sí, hace como una hora ya Oye, ¿y los resultados se saben hoy día? No, la próxima semana Todavía no he podido hablar con los papás ¿Por qué? ¿Tú crees que esto no les gusta a ellos? No, lo que pasa es que andan súper raros, parece que tienen problemas Si quieres yo te puedo acompañar a que hablemos con ellos Linda Es que mejor no, yo creo que hay que hacerlo a poco, yo los conozco bien Ah, Willy Sí Estaba aquí, pensé que había salido Bueno, si no me viste salir es porque estaba acá todo el rato ¿Sabes qué pasa? Que debiste empezar tu clase hace más de 10 minutos Andan todos los alumnos revoloteando por el gimnasio Ya, mejor me voy Bueno, yo te voy a dejar la puerta ¿En serio? ¿Y tú, Nil? La clase anterior terminó hace 20 minutos Ponte a ordenar Bueno, ¿y qué importancia tiene que este niño se recuerde ahora? Bueno, desde el punto de vista legal no tiene ninguna importancia Usted sabe que el crimen ya prescribió Sí Pero yo creo que es importante Es importante, sobre todo para los que estuvimos esa noche en los tranques Señora, usted me va a perdonar porque yo soy muy ignorante No se preocupe Pero yo me pregunto si uno vio algo tan terrible Que fue capaz de no recordarlo después ¿Qué va a pasar cuando se acuerde? Bueno, para eso estoy yo, señora Delia Yo voy a estar al lado de Nil cuando llegue ese momento ¿Y por qué usted hace todo esto? Bueno, porque yo estoy... O sea, yo estuve enamorada de Nil Bueno, si usted todavía le tiene cariño Por supuesto que sí No sería mejor que lo dejara tranquilo Señora Delia Usted no quiere que él recuerde Porque tengo miedo Tengo mucho miedo Te dije que no salieras a ninguna parte, ¿no? Te dije, no te dije Te dije que te necesitaba aquí, ¿sí o no? Bueno, pero ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta Mira, mira Hay un solo problema en el cóctel Y tú vas a ser responsable Escuchate Todo va a salir bien ¿Alguna vez les he fallado a alguno de los dos? ¿Les he fallado alguna vez? ¿Ah? ¿Quiere que te lo diga cuánto? No, no, no Pero recuerde Yo le pido respeto a don Leonardo Porque yo ahora soy Soy animador del Club Champaña ¿Sí? Sí Así que téngame respeto Porque si yo lo estoy ayudando acá Es nada más que por la buena voluntad que tengo Ah, de buena voluntad Así que ahora eres dama Dama de plomo eres ahora Del voluntariado Anda a trabajar Buena voluntad partiste Ya pues viejo, muévete ¿Y encargar todas las cosas? ¿Justas de el cóctel? ¿Cuántas personas van a venir? No, no Los amigos íntimos Quedamos en eso entonces ¿Anotó bien la dirección del hotel que le di? Sí He ido progresando rápido en la vida Ah, qué suerte Oiga Ya estaba empezando a pensar Que el número de teléfono que me dio la línea directa a su oficina Era puro cuento Sí, porque sonaba ocupado Ocupado Sí, no Yo tampoco tengo mucho tiempo Me alegra Que haya cambiado de opinión Va a ser bueno que conversemos Anote Anote Le voy a dar la dirección de un hotel donde puede llegar Disculpa Bueno En la evaluación del curso que hicimos esta semana Tú pusiste que tenías problemas A ver, ¿cuál es tu problema? Es que no sé para qué no sirve lo que usted no hace Ah, ¿a ti solo te interesa de qué sirve? Bueno, claro ¿A ti no te interesa saber Conversar de lo que está bien De lo que está mal Del sentido que pueden tener las cosas? Es que lo malo que usted pasa es prueba Pero las pruebas son buenas, Iván Aunque solo sirvan para que descubramos lo que todavía no sabemos No, 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 no No, 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 no Yo sé, hice lo que pude Todo muy difícil Más o menos Yo sé que te va a ir bien Sí, porque además se necesitan actores con buen amigo A ver, Al, ¿pero qué vamos a hacer para celebrar? Ya está pensando en celebrar Nada, celebrar hasta que no se sepa el resultado de mi compadre No podríamos ni siquiera comer algo Yo les digo que estoy muerta de amor Ay, yo también estoy muerta A morir a este, es que se ve mucha Y ustedes dos se acabaron del colegio Oye, ¿qué te crees? Pedimos permiso Señor, la cuenta, por favor ¿Y usted, mamá, también llegó a atrasar? No, yo me atrasé un poquito nomás ¿Sí? Nos casamos por el civil en la casa Y a la iglesia llegó con media hora de atraso Ah, media hora Oye, Alfonso, dijiste que íbamos a salir temprano Sí Oye, pero ¿quién tiene? Cinco minutos más, cinco minutos más Mira, mira Bueno, chiquitita Pensé que te estaba arrepintiendo Mi papá, ¿te acuerdas? No se pare Bueno, besito a la novia hasta que se case Puede ser el último beso de soltera Bueno, partimos Vamos Oye, a propósito ¿Qué tiene que hacer tú a esta hora? ¿Negocio? ¿Negocio? Es que Tu mamá dice que Que te ha ido pasando el entusiasmo con el niño Ay, no sé Yo no sé qué cosas entiende mi mamá Bueno, es que A ti no se te ve muy contenta que digamos, ¿no? Papá, yo estoy contenta Lo que pasa es que ahora estoy viviendo las cosas como son Bueno, pero ver las cosas como son No quiere decir que uno no tenga un poquito De ilusión Pues un poquito de De esperanza Yo creo que El Nil puede tener Un buen futuro conmigo Sí, seguro Capaz que hasta terminemos con casa propia Antes que ustedes Mira, mi hijita Yo No tuve nadie que me ayudara En cambio Ustedes pueden contar con nosotros Y con los papás del Nil Ah, para qué más Con tanta ayuda Imagínate todas las cosas que podemos hacer Ve como yo tenía razón Que un caldito no le podía hacer mal Esto le manda a la Florita Frutita cocida ¿Se lo voy a tomar ahora o después? Ah, no, más ratito Más ratito, viste Muchas gracias Qué bueno que ya se siente mejor Sí Muy bien Muy bien La ceremonia Ha terminado Ya son marido y mujer Felicitaciones El novio puede ser la novia Bueno, yo estoy muy acasado Lo veo en la iglesia Gracias No, no hay por qué No hay por qué Adiós Papá Ay, lo mío ¿Te acuerdas cuando las dos andamos Resiguiendo rentas? Pero tu idea es intentarlo ¿Cómo sabes si lo consigues? A lo mejor te resulta El primero, el primero El primero Oye, Tadeo No la he visto Pero yo pensé que usted Tú sabes que tengo mala suerte Con las mujeres, Victoria Es que a lo mejor no busca el pie A lo mejor Oye, Tadeo A ti la cinta no te acompaña A ninguna parte Parece que no fue muy en serio Así que estás libre de mí Parece A Costa Rica Que nos van a echar de menos A Nicolás y a mí Cuando nos vemos Ah, lo que es tú Ni te van a acordar de nosotros Cuando estés en Londres Estés lo por seguro Que nos van a acordar Pero de ti Sí No, no, no Ya, ya, ya No, esta Rusia se va a acordar De este, cabrón Verónica Por última vez ¿Me vas a acompañar A hablar con Zenilda Sí o no? No tengo nada De que hablar con ella, mamá Ella sabe muchas cosas De mí no Quítese pensar Que no sabe algo de Bruno No le importa Lo que pueda saber ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que la Antonia Está por servir el almuerzo Yo creo que tú No quieres hablar con Zenilda Porque ya lo sabes ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Pero yo sí Tengo que saber En qué anda metido tu marido Yo sé Mamá 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 Por favor, espera ya Mamá 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 Espera, por favor ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí viene Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Con la felicidad Lo recién casado Gracias El beso, el beso, el beso Momento, por favor, paren la música, paren las risas, paren los cantos Como soy el amigo más viejo que tiene el flamante esposo Me voy a permitir decir un pequeñísimo discurso Oye, también podría decirlo yo, ¿no? Sí, pero usted es muy serio Usted es muy serio, ¿no? Bueno muchachos, estas son palabras muy serias ¡Por fin te millaron! Te millaron, viejito Bueno, queremos desearle a nuestro amigo Que su vida de aquí en adelante sea como champaña Llena de burbujas, llena de alegría Porque por fin encontró una mujer que lo quiere Y que estoy seguro que le va a dar lo mejor Alfonso, Fernanda, para ustedes Y por siempre, muchas felicidades Esta tarde tienen que volver a repetir el sí, por si acaso Préntele al altar Así que ahora un besito y felicidad para siempre Bueno, muchas gracias por haberme recibido, Juanjo No, al contrario La verdad es que tengo la impresión de que no te pude ayudar mucho No te creas, me voy mucho más tranquila Bueno, yo espero que te quedes completamente tranquila después de leer el guión Muchas gracias ¿Usaron algo de lo que les dijo Sanilna? Solo como para crear la atmósfera Ajá Bueno, te lo agradezco, Montoro ¿Tú crees que esa mujer es de fiar? No sé Tengo la sensación de que ella sabe mucho más de lo que dice Ajá Bueno Muchas gracias de nuevo Bueno, y te veo en el matrimonio de Alfonso No, no me invitaron Bueno Bueno, adiós Ay, buenas tardes Buenas tardes ¿Habrá algún mensaje para mí? Yo estoy en el noveno Noventa y tres en mi habitación En Linda Romero Ay, muchas gracias ¿Sale? Durante la tarde van a venir algunas personas a preguntar por mí ¿Usted las hace pasar, mamá? Cómo no, señora ¿Y le puedo pedir otro favor? ¿El que usted quiere? Mire, ¿por qué no me llama Cruz Champaña? ¿Usted sabe el número? Sí, por aquí lo tenemos Ah, qué bueno Y pregunta ahí por la señorita Fernanda Muy bien Todos los fines de semana arranca agua Ya Después con el trabajo Fernanda, teléfono ¿Quién es? No dijo, hombre Ah Ah ¿Aló, sí, colegias? ¿Mi hijo? Sí 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 Sí, por supuesto, sí Contenta Muy contenta Sí Cuando vuelva de mi viaje yo lo puedo llamar Gracias Sí, estoy muy contenta Feliz Sí Bueno Hasta luego Gracias ¿Quién era? Era un amigo de mi madrina que me quería felicitar París 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 Gracias De nada De nada Oye ¿Quién, mi amor? Bueno, que... ¿Tú qué? Nada Hola 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 y chao Porque tengo que hacer muchas cosas ¿Te acompaño? Oye, creo que te dejé muy claro la última vez que hablamos Que no quería conversar contigo Estoy enojada Y yo creí que te dejé bien claro la última vez que hablamos Que íbamos a seguir conversando Me carga cuando te pones buena persona No tienes por qué ser buena persona conmigo Bueno, te acompaño mala persona, entonces ¿Dónde vamos? A la tintorería buscar un traje del papá Y a la modista buscar un traje de la mamá Me encanta cuando se ponen sin dos ¿Está durmiendo, Pachoncito? Ah, no No Oye, Pachoncito lindo ¿Te duele mucho? Sí, sí, un poco Un poco todavía Oye, se te va a tener que pasar el dolor nomás Porque allá afuera está Maximiliano Humberto Y dijo que quería hablar contigo Yo le dije que tú estabas enfermo en cama Pero él dijo que quería hablar contigo nomás Hágalo pasar Ya, yo te lo hago pasar ¡Oye, hecha! Permiso, Camilo Aquí le traigo la plata a un Camilo Sabe que no fue más o menos tirando para bien Oye, ¿y tú andas con la plata así en una bolsa como si fuera fruta? Sí, pues mejor así nadie se da cuenta Sí Pero yo voy a tener que traerle la plata mañana y el domingo también Con ningún problema, Camilo Oye, ¿cómo va a tener tanta plata aquí en la casa? Pues si eso es peligroso, oye ¿Y si lo saben todos los otros? Si usted no lo cuenta No tiene por qué saberlo nadie, pues, Florita O sea que no se me tiene que caer casete Eso me lo sé ¡Fiolita! Oye, ¿qué te ha imaginado tú y sale de la cama? Tú no eres de la casa Solo vine por cinco minutos, mamá Creí que iba a estar toda la tarde fuera, señora ¿Sí? Bernardo No, no, no está No, no sé qué le llega ¿Los clientes de dónde? Sí, está bien Hágalos pasar a mi oficina Sí Así es que tu crítica Es que las cosas que yo les hablo No tienen nada que ver con la realidad, ¿no es cierto? Más o menos, señora La familia, por ejemplo Pero la familia está compuesta por seres humanos, María Lloria Por seres con imperfecciones Con problemas Con defectos Pero es el núcleo de la sociedad Es donde se aprende a tener valores Donde tú A ti se te enseña a relacionarte con los demás Donde se supone que tú encuentras a la gente Que te va a apoyar cuando tú más lo necesitas Ay, su familia funciona así, señora Con algunos problemas Perdone que la moleste, señora Teresa Pero hay algunas cositas que me gustaría conversar Personalmente con usted sobre Don Francisco Y en lo que anduvo en los tranquis esa noche Con algunos problemas Pero nada terrible Mira, Marjorie Cuando hay confianza dentro de una familia Todos los problemas se pueden superar Créemelo Oh, Dios mío Parece que me estuve guiando el mío, ¿no? ¿Ahora puedo hablar? Porque estás trabajando mucho, Alex Si tú estabas hablando Yo también puedo hablar Bueno, venga Venga, venga Venga, venga No, mi amor Porque es una película para mayores Tú no la puedes leer Pero esas son las más entretenidas Mira, Normita Yo te voy a llevar un día de estos A las filmaciones ¿Ya? ¿Pero por qué no me llevas hoy día? Porque Porque hoy día vamos a filmar de noche Y entonces tú a esa hora estás durmiendo Pero si yo mañana no tengo clase Oye, ¿qué es lo que filmas hoy? El asesinato ¿Puedo ir a ver un ratito el asesinato? ¡Hola! No, por corazón No puedo ir a ver el asesinato Por ningún motivo Ya Déjame un ratito, por favor Menos mal Que no voy a volver a entrar aquí Nunca más Fernanda No lo pasaste tan mal Ajá No Ajá Ay, ¿sabes qué? Me gustaría irme al hotel A dormir un ratito Buena idea ¿Sabes? Yo quiero aprovechar de Pasar a ver a mis papás un rato ¿Sí? ¿Ah? Sí Un ratito chico Les dejamos todo impecable Ajá No se preocupen Mientras ustedes estén fuera Yo voy a venir a echar una regadita a las plantas Una miradita Así que Quédate tranquila Oye, ¿tu madrina? Ni un llamado telefón Ni un telegrama Nada Raro, ¿eh? Farid Por favor ¿Me puedes llevar las maletas al hotel? Sí, claro Ni ningún problema Oye, ¿sabes qué? A propósito Esta mañana cuando te fui a dejar el traje de novia Me pareció así Como que No sé Me pareció que me encontré con Con tu madrina Fíjate ¿No será que te está preparando alguna sorpresa Y te está esperando en el aparto de él? Mejor ¿Ah? No No creo Anita, a todas las mujeres les gusta que la conquisten ¿Sí o no? A todas las mujeres les gusta Mira, a ver ¿Por qué no dejas de hablar de las mujeres? ¿Ah? Porque eso que tú dices Las mujeres no existe No existe No existe Existe Todas somos diferentes Igual que los hombres, Leonardo Existen, existen, existen Existen las mujeres Porque las mujeres como en general De repente te provocan Y si uno no responde el ataque Rapidito, rapidito Después te encuentran que eres medio como raro así ¿Y a ti te ha ido muy bien con los ataques rapiditos? Mire Es que es otro punto Anita, no estamos hablando de eso Estamos hablando de las mujeres Porque las mujeres de repente Te provocan Te coquetean Cuando tú respondes el ataque a concho Entonces se enojan Así son las mujeres A ver, ¿qué te parece Si tú dejas de hablar de las mujeres en general Y hablas de las mujeres en particular? Si yo tuviera que hablar de mis mujeres en particular Estaríamos aquí un par de semanas Y Yo creo Dejémoslo hasta aquí, Anita Porque en realidad Tengo que ir a cambiarme de ropa Para el matrimonio de Alfonso No, si yo también Tengo que ir a cambiarme de matrimonio de Alfonso Pero todavía hay tiempo ¿Ah? Tenemos tiempo ya Sí, vamos Anita Otra cuestión que me está molestando Y tengo que decirte Lo que es que Nadie me cree cuando yo digo la verdad Nadie ¿Pero cómo te van a creer, Leonardo? Por Dios, si dices cada cosa tú ¿Yo digo cada cosa? Sí, tú no has inventado ¿Qué es cada cosa? ¿Qué invento? ¿Qué invento? Bueno, por ejemplo Esa cosa de que Lazarita te andaba persiguiendo Anita, es verdad Me carguceaba Se me ofrecía en bandeja ¿Y sabes por qué? Yo no la toqué nunca Pero ni con el pétalo de una rosa ¿Sabes por qué? Porque Renan es mi amigo Por eso ¿De qué te ríes? ¿Sabes? Yo creo que Que no está todo perdido contigo ¿Tú crees? Sí, esperaste ¿En serio? Chiquiti O sea que ¿Dónde está todo el mundo? No sé, don Francisco ¿Cintia vino a dejarme mi traje? No, la única que entró y salió fue su mamá Partió bien elegante Iba con el maletín Permiso ¿Se va a ir conmigo a la iglesia, mamá? No sé si vaya ¿Qué está leyendo? El guión de la película Ah Qué interesante, ¿eh? No sé si esto se verá muy interesante en la pantalla Pero lo que sí va a ser interesante Es después del estreno Van a remover todo el barro de los tranques Con esta película Cambiaron los nombres, ¿eh? Cambiaron todo ¿Por qué no te vas a cambiar tú? ¿Tú sabes que a Bruno no le gusta que lo hagas esperar, mi hijita? Me voy sola a la iglesia Lo tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer? Debe estar con su amante Eso es lo único que puede hacer hasta ahora Fernanda, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Por Dios No sé, la verdad es que no sé Pero Ay, me siento angustiada Como que siento algo raro Ay, amiga Relájate un poco ¿Quieres que te pida un té? ¿Un cafecito? ¿En serio? No, no, gracias Yo creo que cuando salga de aquí se me va a pasar Bueno Por Dios, Cintia, ¿no? Si hubiera sabido que te ibas a demorar tanto en traerme el vestido Habría ido yo a buscar la ropa Mamá, disculpa que se me pasó la hora con Greg Pero toda la tarde, mi hijita Nos vamos a tener que arreglar lo más rápido posible Tú sabías que tu papá tiene que ir al hotel a buscar a la Fernanda ¿En qué te quedaste toda la tarde? Conversando Conversando ¿Te vas sola, mamá? Sí, porque tu papá tiene que hacer Además tu tía se va a ir de la consulta a la iglesia Y yo todavía no he ido a la peluquería Imagínate ¿No será muy temprano? Ay, no No quiero andar corriendo después Además, a esta hora debe ser un infierno andar en auto ¿Habraste con tu madre? No ¿Y qué es lo que estás esperando para hacerlo? No sé, no es tan fácil Mientras más dejes pasar el tiempo va a ser peor, Greg Y eso no fue lo que hicieron todos ustedes con Sara Dejar pasar el tiempo Es que no puedes dejar que ese crimen nos siga haciendo más daño ¿Y cómo consigo eso? A ver ¿Cómo lo consigo? Busqué el olor a Camargo para encontrar al papá que no conozco Bueno, a mí me parece que hiciste bien Sí, fue bueno ¿Y de qué me sirvió? O sea, pareciste tú y las cosas cambiaron Pero es que yo no podía dejar que Irene estuviera en la boca de todo el mundo ¿Me entiendes? ¿Y cuánto tiempo crees tú que va a poder impedir eso? ¿Cuánto tiempo crees tú que va a poder pasar Antes que todo esto nos explote en la cara como una bomba? Por eso quiero irme, abuelo El papá está muy lejos Y ahora también perdí a la mamá ¿Vas a esperar que vuelva para irte a la iglesia? Mientras no se demore mucho Greg Quédate tranquilo que todo se va a arreglar Todo se va a arreglar ¿Y ya está lista la novia? Ella quiere estar sola un momentito De todas maneras, si llega el padrino Usted le podría decir que yo fui a comer algo Y no me demoro nada Perfecto Gracias De aquí hasta luego ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Qué bueno que hayan venido Sí, el día de hoy Vale, el celular ¿Cómo estás? ¿Tú estás segura de que no te equivocaste en la hora? ¿Y por qué me iba a equivocar? Porque Alfonso no ha llegado todavía Es que estaba muy nervioso Salía a dar una vuelta ¿Qué me hace que va a demorar? Voy a comprar Bueno Bueno ¿Qué tal? ¡Gracias! Oye, ¿y la mamá? La mamá me dijo que se iba a juntar con la señora Chepita Con un negocio que le está proponiendo o algo así Saca de las bolsitas Ya Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Usted tuvo algo que ver con la cenilda, ¿no? Perdón ¿En qué sentido, si se puede saber? En ningún sentido, no Le estoy preguntando derecho ¿Se metió con la cenilda usted? Bueno, en esa época yo era Era bastante irresponsable O sea, ¿te metiste con ella? Según cómo se tome eso de De meterse con alguien, ¿no? ¿Y saliste pillado? Bueno Tú sabes cómo es tu mamá, ¿no? Ella está convencida de que todas las mujeres Quieren meterse conmigo Ojalá fuera así Oye, ¿y la Susana? ¿Se metió contigo? La Susana La Susana de picada Me mandó a la cárcel Cuando alguien se pone anteojeras, Nil Por Dios Por Dios, qué peligroso Por Dios Bueno, tomamos Vamos a ver cómo tirar los lóculos Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Cuénteme una cosa El novio está adentro, ¿ya? Espérese Pero yo tenía entendido Que aquí en Chile Los novios esperaban la puerta Sí, pero estaba tan nervioso Que salió a dar una vuelta Sí Pero adelante Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Emocionados o no? Un poco Me imagino, me imagino Bueno, ¿y? ¿Qué pasó con el novio? ¿Se arrepintió? De nada le serviría Ya están casados por el civil Eso es cierto Bueno, ¿y dónde está? Es lo que quisiéramos saber Silencio, por favor Silencio todo el mundo Concentrémonos Corre la cámara Corre Así es que nos volvemos a encontrar Yo pensé que ya no iba a venir Pero usted sabe Que le conviene Hablar conmigo un ratito Pase Aquí es cómodo Pase adelante Me estaba sirviendo Un huesquicito ¿Usted quiere uno? Va a ver Le va a ser bien Conversar conmigo un ratito Acción ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! En un mundo de mentiras bellas Donde reinan los destinos paralelos Me encontré en el reflejo de unos ojos bañados De profecías de muerte y condenas Si es lo que me espera hoy Entonces tomo posesión de esta ciudad Para transformar a toda necesito La cara de Dios en la ciudad Acaban de matar a la Cedil Yo le llevé la plata que pedía Y dejé allá el maletín Mira, si yo te tolero Si yo te aguanto Es única y exclusivamente por mi historia ¡No te acerques! ¡No te acerques! Ni pensaba, ni pensaba ¿Y tú crees que porque yo una vez amenacé a Sara Anoche fui y le pedí un tiro a la Cenilda? ¿Y usted no puede hacer que nos pongan un carabinero? ¿Un carabinero? ¿Pero para qué, Susana? ¿O tú sabes algo que no has dicho? ¿Dónde estabas metido tú hasta ahora? ¿Dónde? Dime dónde te metiste ¡Avisa dónde vas! ¡Y no volverás a llegar tarde nunca más, ¿me oíste? ¡Nunca más! Mataron a Cenilda No te lo puedo creer ¿Pero cómo? ¿Quién fue? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando usted contestaba todas tus preguntas, Valentina Vamos a saber quién fue el asesino de los tranques ¿Te das cuenta? Fernanda, no te bajes Van a tener que ir a dar una vuelta Lo que pasa es que Alfonso no ha llegado todavía No, pero... Vayan tranquilos ¡Gracias!